Qué bueno que nos acompaña hoy en Meganoticias, fíjese qué importante la editorial de hoy que nos recuerda todo ese camino que tenemos por andar las mujeres. Y fíjese que justamente en este mundo tan competitivo, cada día hay más mujeres trabajando y luchando también por sus ideales, mujeres que han logrado abrirse camino en un mundo que sin duda ha costado muchísimo trabajo, sobre todo, ¿por qué? Porque la participación de las mujeres aún es corta, aún pues sin duda ha tenido avances significativos, sí, pero todavía falta mucho por hacer. Es por eso que le agradezco hoy a Gloria Guevara Manso, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y de Turismo que nos acompaña hoy, porque justamente tú, Gloria, eres una de esas mujeres a las que hay que rendir tributo en un día como este, que finalmente ha logrado abrirse camino en el mundo, demostrando que las mujeres tenemos un papel fundamental para el desarrollo hoy en día. Bienvenida, Gloria. Muchísimas gracias por la invitación, Magda. Muchísimas felicidades también por tu gran labor y el de todas las mujeres que hoy representas y por tu auditorio. Gracias. Para empezar, Gloria, es importante poder empezar a conceptualizar un poco dentro de todo esto. Tú te has abierto camino en este mundo. Platícanos, por favor, qué avances percibes hoy en materia de género, pues sobre todo en nuestro país, pese a que tú en este momento estás en otro país totalmente distinto al nuestro, puedes percibir cuál es la realidad de nuestro México actual y todo lo que falta por hacer en materia de género. Mira, definitivamente falta mucho todavía por hacer, sobre todo en nuestro país, pero también se ha avanzado en el tema. No es lo mismo que lo que nos tocó, por ejemplo, como una servidora en los ochentas, en los noventas, abrir camino y venir demostrando, porque es algo que tenemos que hacer todos los días. Una mujer tiene que hacer la misma tarea no una vez, sino dos y hasta tres veces para tener el mismo reconocimiento y las mismas oportunidades. Creemos, sobre todo en el mundo corporativo, que se ha abierto mucho camino. Ya hay más oportunidades, vemos más mujeres, por ejemplo, en los consejos directivos, vemos más mujeres en puestos importantes, pero todavía falta, todavía falta hacer y por eso es fundamental seguir alzando la voz, siguiendo pedir el apoyo. Faltan políticas públicas que apoyen todavía el género en muchas áreas. En otros países hoy hay compras de los gobiernos que van dirigidas, por ejemplo, a empresas dirigidas por mujeres, un porcentaje de las compras de los gobiernos, para darte un ejemplo simplemente. Entonces, en algunas áreas todavía falta mucho que hacer, pero creo que vamos en el camino correcto. ¿Cuáles son esas disyuntivas que de pronto has enfrentado a nivel profesional y a nivel personal también como mujer? Pues muchas. Simplemente como mujer a veces te ven y hay mucha duda en un inicio si va a ser tu trabajo eficiente, a mucha crítica. Yo recuerdo perfectamente cuando, por ejemplo, llegué a la Secretaría de Turismo sin tener mucha experiencia en la vida pública en gobierno y en aquel entonces el presidente Calderón me invitó por mi conocimiento del sector y mi expertise y me dio sin conocerme porque yo no tenía una agenda política, una oportunidad que al principio sí me costó muchísimo trabajo de mostrar y tuve que hacer lo doble o lo triple que hubiera hecho un hombre en ese momento. Sin embargo, poco a poco te vas ganando el lugar y como te decía, yo vengo de un sector privado que se me había apoyado y con buenos mentores y buenas líderes que me habían apoyado y sobre todo mi familia también, que siempre mi padre y mi madre nos han hecho creer a tres mujeres que el cielo es el límite, ¿no? Y depende de tu gran trabajo y tu gran esfuerzo, pero sí es claro que algunos países dan mayor oportunidad que otros, sobre todo en temas laborales y eso hace falta todavía hacer más énfasis, tener cuotas y empezar a tener esos cimientos tan importantes para un mayor crecimiento y oportunidad para mujeres, sobre todo en la igualdad de pago y en la igualdad de oportunidades. Dime una cosa, Gloria, y te lo voy a preguntar desde una perspectiva sumamente personal. En todo este camino que llevas recorrido, ¿en algún momento te enfrentaste a discriminación, alguna especie de acoso? Porque es bien sabido que muchísimas mujeres se enfrentan a esta realidad, no nada más en México, ¿no? En todos los países. Es algo sumamente lacerante esta violencia de género. Desafortunadamente sí. Desafortunadamente muy al inicio en mi carrera, cuando trabajaba en áreas de ingeniería, por ejemplo, yo estudié informática, pues sí había cierta discriminación por decir que las mujeres no sabíamos del tema y que las mujeres cómo podíamos ofrecer ese tipo de apoyo y de soporte. Conté con la suerte también de tener el apoyo de algunos líderes, sobre todo en su momento al principio extranjeros y luego mexicanos que me abrieron las puertas y reconocieron mi esfuerzo y mi trabajo. Pero sí obtuve discriminación en un principio y en algunos casos se podría llamar hasta acoso. Sin saberlo, en aquella época ya después participé en un entrenamiento de acoso, pues te das cuenta, ¿no? Que sí existe. Lo malo es que la gente no lo entiende y no lo conoce y no lo reporta o lo que es peor, lo permiten, ¿no? Porque creen no conocerlo. Y luego los que lo conocen también no hacen todo lo posible para apoyar a las víctimas y evitarlo, porque eso es algo que no está bien, que si no se hace. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta por hacer? Ahora nos decías, evidentemente el hecho de que se puedan tener más apoyo, sobre todo para aquellas mujeres, y me queda clarísimo, que de pronto están buscando abrirse un camino como empresarias en esta vida laboral y demás. Sin embargo, queda clarísimo, faltan muchas políticas públicas, otras tantas que definitivamente son cuestionables, que no se sabe si están teniendo la eficiencia suficiente como para poder atender una problemática que tiene un fondo fortísimo. Así es, mira, desde el Consejo Mundial de Viajes y Turismo nosotros tenemos una iniciativa de apoyo a mujeres, porque el 54% de viajes y turismo somos mujeres. Y desafortunadamente vemos que no hay muchos en altos puestos o en altos niveles. Yo soy la primera mujer en este organismo y eso es gracias al voto de confianza de 200 presidentes y CIOs en el mundo que reconocen la labor de mujeres. Pero hemos identificado aquí tres áreas fundamentales. Primero es, necesitamos en el mundo corporativo tener las mismas oportunidades, los mismos sueldos y las mismas oportunidades en consejos. Y a veces son políticas públicas que fomenten y reconozcan a las empresas que hacen eso, que apoyan todo el tema de género. El tema de género, la equidad de género, tiene que ser parte de la agenda pública. Y tenemos que tener iniciativas muy concretas para apoyar. Déjame te doy otro ejemplo. Las emprendedoras. Hoy en día las mujeres dueñas de negocios pequeños y medianos tienen menor acceso a crédito que los hombres en el mundo en general. En México se ha avanzado mucho este tema. Por ejemplo, yo como consejera de HCBC, México me tocó verlo de primera mano. Fue impresionante cómo vinieron apoyando todo el tema de género dentro de la empresa y también hacia los créditos hacia afuera. Eso se tiene que hacer más, ¿no? A nivel país. A las estudiantes, por ejemplo, darles oportunidad de ese primer trabajo, de invitarlas a colaborar. Entonces, pero tiene que ser parte de la agenda. No es solamente una batalla de las mujeres. Tiene que ser de la sociedad. Todos juntos podemos mover más rápido hacia ese destino de equidad, de oportunidades y de pensar que cuando apoyas a una mujer, no nada más apoyas a una mujer, apoyas a una familia, apoyas a una comunidad, generas más empatía. Esa diversidad incrementa el desempeño, incrementa el beneficio y todo eso está demostrado a nivel mundial, ¿no? Fíjate que me parece que tocas una parte fundamental, ¿no? El hecho de que no es una lucha solo de mujeres que en muchas ocasiones se ha llegado a interpretar de esta forma, ¿no? Bueno, es la lucha de las mujeres que la saquen las mujeres, no es únicamente de nosotras. Gloria, ha sido un gusto poder conversar contigo y nada más para poder concluir brevemente, ¿qué mensaje le darías hoy a todas las mujeres que siguen luchando por abrirse camino en el mundo? Hay que seguir luchando, el cielo es el límite y lo que es muy importante es que nos apoyemos entre nosotras. Para mí eso ha sido fundamental. Yo apoyo a muchísimas mujeres, en mi organización les he dado a muchas mujeres la oportunidad. Es fundamental que entre nosotras nos ayudemos y abramos camino y a los hombres también que apoyen a mujeres, que piensen en sus madres, sus hijas, sus hermanas, sus esposas, porque si no dan esa oportunidad laboral hoy a esa mujer, pues estamos creando un ambiente más desagradable, estamos perjudicando a la empresa, al país o a nuestra sociedad. Es fundamental que todos hagamos un esfuerzo en este tema de equidad. Muchísimas gracias, Gloria, por estos minutos. Abrazo fuerte para ti. Muchas gracias. Un abrazo desde Londres.